Bonito, todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día que acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal La vida le pesa que vivirá si ya no le interesa Que seguirá si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda El motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final Futuro no existe, pero yo le digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito Amar la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito